¡Suscríbete! ¿Cómo se llama el estilo de Rappers? ¿Bien? ¿Muy famosos? ¡Bien! Hay cantantes que famosos. No, no sé. Siente que estaba el Nenu, ¿te acordás? Nenu con nosotros. Hola, Nenu. Estaba empezando a inventar la política y el hepatito. Alcá aquí apareció el abuelo. Há pena piense que se voló al CANTARAR. HabGood... Habue común. Habueron el guerrero! ¡Sí, barra! Haber! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.